¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Encian Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. Y sí, hoy vamos a ver la canción Hermoso Momento de Cairo Warship. A esta canción yo ya le hice un cover, nos vamos a basar en ese cover, así que vayan, chequen primero el cover, vayan a ver primero el cover y luego vengan a ver el tutorial. Este es el tutorial oficial de la canción en guitarra eléctrica. Y bueno, antes de empezar este video recuerden amigos que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde ustedes pueden aprender absolutamente todos los instrumentos que ustedes quieran, piano, bajo, batería, guitarra, canto, hacer voces, violín, saxofón, muchas cosas otras más. Así que ¿qué esperas? Recuerda que tu primera clase es gratuita, así que abajo en la descripción y en los comentarios va a estar el link donde ustedes se pueden registrar y pueden recibir su primera clase gratuita. Así que vayan, denle click y allá los espero. Y obviamente síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, suscríbanse. Y ahora sí, vamos con este video. Y bueno, para empezar vamos a usar el capo traste en el traste número 3. Lo apretamos aquí para, es más que todo como para unas melodías que vamos a hacer, un ripsito ahí. Y entonces, pues bueno, importante el capo en el traste número 3. De efectos, para los efectos realmente en este tipo de canciones casi siempre son los mismos. Es overdrive, delay y reverb. La reverb obviamente y el delay es un poquito altico, normal, eso hace parte del género. O sea, si vamos a tocar metal pues toca tener mucha distorsión. Entonces en este caso, en el worship, pues necesitamos un buen delay y una buena reverb. Y obviamente también un poquito de overdrive. Así que vamos ahora sí con este tutorial. Listo amigos, vamos con el intro de esta canción y suena así. Listo, el intro es muy sencillo. Cuerda número 2, traste número 9. Luego cuerda número 2, traste número 8. Luego cuerda número 3, traste número 10. Luego el 8. Luego bajamos a la cuerda número 2, traste 8. Entonces sería pam, 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 pam. La segunda parte es igual. Pam, 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 pam. Pero en vez de terminar abajo en la cuerda 2, traste 8, terminamos en la cuerda 3, traste 10. Pam, 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 pam. Y listo. Ese es el intro, súper sencillo. Aquí lo importante son los efectos. Estamos usando un overdrive, un delay acorchado con puntillo y una reverb de ambiente. Luego en la estrofa hacemos unos swells. Unos swells es con el pedal de volumen, bajarlo y subirlo. Pero en el video del cover yo hice eso. Ahí lo muestro perfectamente. Sin embargo, aquí lo voy a mostrar con el volumen de la guitarra. Si tal vez no tienen eso, si no tienen un pedal de volumen, simplemente ustedes le bajan el volumen, oprimen la nota y la suben. Entonces, para hacer los swells en el coro, primero oprimimos la cuerda número 2, traste número 9, la oprimimos y hacemos el swell. Luego volvemos a hacer lo mismo. Bajamos medio tono, traste 8. Cuerda número 3, traste 10. ¿Cierto? Básicamente hacemos eso. Eso es lo que hacemos en la estrofa en la guitarra. Yo se los estoy mostrando con el volumen de la guitarra. Sin embargo, también lo pueden hacer con su pedal de volumen. O sea, lo suben para que se apague el volumen. ¿Cierto? Y luego lo van subiendo de a poquitos. Y crea ese efecto swell. ¿Listo? Esas son las notas. Luego vamos al coro y lo que hacemos en el coro es la siguiente frase. Entonces, en este caso. En este caso, hay tres notas que hacemos siempre en la misma posición aquí. Y en este caso es cuerda número 3, traste número 15. Cuerda número 2, traste número 13. Cuerda número 1, traste número 15. ¿Listo? Y entonces hacemos cuerda número 3, 2, 3, 1. Entonces sería... Esto lo repetimos tres veces. Y en la cuarta, y en la última vez, en la cuarta, esta nota, este sol, lo bajamos un tono que sería a este fa. Entonces lo que básicamente uno hace es que hace una cejilla con el dedo índice, cuerda 1, cuerda 2, y se mantiene esta nota. Sería primera, la misma posición, segunda vez, tercera vez, y vamos a la última. Y lo mismo con los mismos efectos. Esa es la parte del coro en la primera parte. Listo, vamos ahora a la segunda estrofa. En la segunda estrofa, la melodía cambia. Y es así. Y lo mismo con los mismos efectos. Listo. En este caso vamos a hacer esta posición, que sería cuerda número 4, traste número 6. Hacemos un pull off aquí, al traste número 5. Listo, hacemos esto. Y luego aquí usamos la cuerda número 2, traste número 4. Esto sería... Y volvemos a hacer... Esto lo volvemos a hacer. Esto lo hacemos tres veces. Primera, segunda, y la tercera es igual. Oprimimos acá. Y oprimimos esta cuerda, que es la cuerda número 2, traste número 6. Entonces sería... Última. Listo. Esa es la segunda estrofa. Esto es lo que hacemos en la segunda estrofa. Listo. Ahora vamos al coro. Y aquí cambiamos de melodía. Y la melodía es la siguiente. Listo. Vamos. Y... Listo, entonces, en este caso, básicamente, hacemos cuerda número 1, traste 13, un hammer al traste 15 y cuerda número 2, traste 13. Entonces, sería... Esto lo hacemos dos veces. Luego, hacemos lo mismo del hammer en la cuerda 1, pero en vez de terminarlo en la cuerda 2, traste 13, vamos al traste 11. Entonces, sería... Y otra vez. Entonces, repiten, si se dan cuenta. Entonces, tararán, tararán. Luego, la otra que está atrás. Y otra vez. Y ese es el coro. Súper sencillo. Luego, después de esto, viene el puente así suave. Volvemos a hacer los suels aquí, donde se los enseñé en la estrofa número 1. Y luego, viene el puente que dice, tú me viste, tararán, tarinas de la prueba. Bueno, en esa parte, hacemos lo que hicimos en el primer coro, que es esto. Hacemos este pedazo. Es exactamente igual. Igual, para que se puedan guiar, pueden ver el cover que hice, porque ahí está todo. Entonces, esa parte volvemos a repetir esto. ¿Listo? Ahí va. Y aquí, ya después de esto, sigue lo que es el solo. Y el solo es así. Ahora, voy a hacer el solo un poco más lento, sin los efectos. Y aquí, ya después de esto, sigue lo que es el solo. Y listo. Básicamente, el solo es un mismo patrón, que es este. Siempre es ese mismo patrón. Ese patrón es en la cuerda número 2, traste número 9. Hacemos un pull-off al traste 8. Luego, cuerda número 4. Hacemos una ghost note, que es como muteado. ¿Cierto? Que es en la cuerda 4, traste número 10. Y luego, terminamos aquí en la cuerda número 3, traste número 8. Aquí volvamos a hacer una ghost note en el traste 8. ¿Cierto? Abrimos en el 8 y en el 10, en la cuerda número 3. Y estas notas es cuerda número 2, traste número 11. Y vamos al 13, en la misma cuerda 2. Entonces, siempre es ese mismo patrón. Luego repetimos lo mismo. Y aquí nos devolvemos. Cuerda número 2, traste. Hacemos esto en el 11. Luego hacemos 9, 8. Volvemos y repetimos. Y luego, hacemos esto. Que es cuerda número 2, traste número 8. Y hacemos un pull-off al 6. Y cuerda número 3, traste número 7. Hacemos una ghost note. Y quedamos en la cuerda número 2, traste número 6. Lo siguiente. Que es tía. ¿Cierto? Hacemos básicamente lo mismo que al principio. Que es cuerda número 2, traste número 9. Al 8. Ghost note arriba. Y luego hacemos. Que básicamente esto es cuerda número 3, traste número 10. Pull-off al 8. Y cuerda número 4, traste número 10. Y volvemos al 8. De la cuerda número 3. Eso sería. Esto lo hacemos obviamente es con velocidad. La segunda parte es exactamente igual. Y luego acá, en esta subida, hacemos. Entonces, es una parte rápida. Entonces, aquí lo que hacemos es, en esta subida, cuerda número 2, traste número 9. Hacemos. Entonces, sería cuerda número 2, traste número 9 al 8. Luego, cuerda número 3, traste número 10 y 8. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Acá hacemos dos veces eso. Entonces, sería. Luego, sigue la misma parte rápida. Que es lo mismo que enseñamos en la parte pasada. Son las mismas notas. Y luego terminamos en la cuerda número 2, traste 11. Luego, cuerda 2, traste 13. Cuerda 1, traste 11. Luego al Fa, tras T13 Luego terminamos en el Sol Y subimos medio tono Y listo, ese es el solo Y listo, vamos a la parte final Que es como los acordes que empezamos a hacer Que ya empezamos a hacer como más un apoyo Así, cierto Y en este caso, lo que hacemos es Aquí es donde ya viene Vamos a usar bastante lo que es el capo O aquí es donde realmente vamos a usar el capo Y es con estos acordes Esto suena así Entonces, en este acorde Aquí básicamente este acorde es un Fa menor Originalmente, esto es un Fa menor Vamos a oprimir solamente lo que es la cuerda número 5 Traste número 8 Que es el Fa Cuerda número 3 Traste número 8 también Y cuerda número 2 Traste número 9 Solo deben sonar esas tres cuerdas Luego primimos este acorde Luego primimos este acorde Este acorde es un La bemol Estamos básicamente en la posición de Fa Que es esto Como si fuera un Fa mayor Pero pues obviamente no es un Fa mayor Pero es posición de Fa mayor Acá, La bemol Pero solamente No hacemos la cejilla Sino Hacemos esta misma posición Pero este Do lo bajamos aquí Luego hacemos posición de Do mayor Aquí estamos haciendo un Mi bemol Pero en posición de Do mayor Y terminamos en un Si bemol Que esto es un Si bemol Pero realmente es posición de Sol mayor Obviamente por todo Por el capo traste Es lo mismo Fa menor La bemol Mi bemol Y Si bemol Y listo Básicamente esos son los acordes De esa parte Y listo Y en la pura parte final Donde sube un poquito más Yo empiezo a hacer estos power chords Con estas melodías Y listo Y listo y si se dan cuenta aquí vamos a estar usando siempre lo que es un power chord que es este que es el power chord de la bemol entonces aquí esto lo usamos dos veces 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajamos el dedo meñique y solo tocamos estas dos notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego tocamos cuerda número 2 tras el número 6 solo tocamos este luego en la otra parte tocamos solo estas dos partes del power chord que se dan cuenta solo es estas dos notas para hacer en la cuerda 1 tras T3 tras T11 que es el mi bemol ¿cierto? entonces hacemos el power chord mi bemol otra vez otra vez el mi bemol bajamos medio tono aquí volvemos al mi bemol y volvemos a la cuerda individual y cuando terminamos hacemos el la bemol y listo básicamente ese es todo el tutorial comenten aquí abajo si les gustó y les sirvió y listo amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal no olviden seguirme en todas las redes sociales si quieren su primera clase gratuita con mis amigos de tutoriales cristianos abajo están todos los links todos los maestros que tenemos están capacitados para dictar tus clases así que bueno ahí estamos hablando mis amigos si quieren más tutoriales déjenlo abajo en los comentarios Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao ¡Gracias!